¡BANG BANG NINERS! ¡BANG BANG 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 BANG! ¡BANG BANG 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 BANG! ¡BANG BANG 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 al igual que los Seahawks y al igual que los Rams en su momento, te va a faltar la semana 18, pues salen a pelear, son juegos divisionales, son juegos que no se venden baratos, los Cardenales no la vendieron barata como lo habíamos pronosticado, pero bueno, se saca el partido, se saca bien y me parece que hay puntos a destacar, ¿no? Hay una polémica por todos lados, se sigue hablando mucho de que si Brock Purdy es elite o no, si puede ser el MVP o no. Bueno, ya hay una serie de argumentos que me parecen en ridículos y me parece que están demeritando demasiado el trabajo de Brock Purdy, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos en detalle con todo eso. Señores, victoria importante, 11-3, como dije, aseguramos ya el oeste de la Nacional, somos campeones, necesitamos algunos resultados de poder a lo mejor lograr el seat número uno de la Nacional. Hoy juegan las Águilas de Filadelfia contra los Seahawks, Jalen Hurts, hasta el momento parece en duda, no se sabe si va a jugar, no sé si eso le ayuda a los Seahawks. ¿Quiénes? Pues nos harían un parote ganándole a las Águilas de Filadelfia y ahorita les platico por qué y por qué tal vez no, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno ya al análisis de las posiciones, no hay mucho que agregar del partido, todos lo vimos, creo que sí, el partido que más puntos nos han anotado en un rato, pero el partido en donde más puntos se han anotado, 45 puntotes de los 49ers, y pues bueno, empecemos con Brock Purdy. Y vamos de lleno con este tema, del que todos están hablando. El señor Brock Purdy, el chico maravilla, el golden boy, como el Envy Purdy, le están diciendo por todos lados, y no es para más, ¿no? El señor se va con 242 yardotas, 16 de 25, 9.7 yardas en promedio por pase, 4 touchdowns, 0 intercepciones, un radio de 93 y un rating de 135.3. Hay nomás lo de Brock Purdy que sigue demostrando que es el coreback más eficiente de la NFL. Podrán decir que no es el más talentoso, podrán decir que no es el que tiene el mejor brazo, podrán decir que no es el más disruptivo, o el que se saca las jugadas de la chistera como Mahomes, etcétera, etcétera. Pero es el coreback más eficiente. Y en un sistema como el de Shanahan, lo que se busca es eficiencia. Y me parece que en cualquier sistema, ¿no? Si nos vamos a Montana, si nos vamos a Brady, si nos vamos a los corebacks que han trascendido más allá de los tangibles, Purdy es una cosa fenomenal por lo que está logrando, por el nivel de eficiencia que tiene. No prueba clara, es el líder hoy en día de la NFL en touchdowns. 29 touchdowns lleva Purdy en esta temporada. Es el líder, imagínense eso. Y San Francisco es el equipo que menos jugadas de pase tiene en toda la NFL, o que ha lanzado pases, ¿no? Entonces, el nivel de eficiencia de Purdy es una cosa de verdad. Incluso una cosa es que tengas a tus receptores abiertos, una cosa es que tengas la jugada diseñada, pero otra cosa es que la sepas ejecutar, que sepas poner el balón en las manos del receptor correcto, que no te tiemblen las manos, que no te tiemblen las piernas, que sepas improvisar, como en la jugada donde casi no lo rompen, como en la jugada del pase de McCaffrey y de touchdown. Me parece que Purdy sabe hacer las cosas en los momentos precisos, no se vuelve loco en la bolsa, solamente cuando es necesario y sabe localizar muy bien esos hombres libres en esas pequeñas ventanas. No logró el 70% de sus pases completos porque por ahí le tiraron pases tanto Kittle como Ayuk. Entonces, pues ya, no alcanzó a Montana con ocho partidos con más del 70% de pases completos, pero lo de Purdy es una actuación redonda. Miren, para los que dicen que Purdy es un coreback de sistema y que por eso está logrando lo que está logrando, ya ni hablemos de Garoppolo y de los que han pasado. Nadie había podido hacer lo que está haciendo Purdy en esta ofensiva. Y miren, yo creo que la gran... Yo estuve viendo el partido, estuve viendo cosas, he estado viendo videos de Purdy, he estado viendo analistas, escuchando. Me parece que lo de Purdy va más allá de cualquier categoría o calificación basado en qué, ¿no? En que no se carga el equipo él en la espalda. Pareciera que necesitaba, necesitamos ver corebacks como Mahomes o como Lamar Jackson, aunque no tengan mucho talento alrededor, pues ahí van, ¿no? Más o menos sacando los partidos. Eso es a lo que creo que hoy en día se le llama elite, corebacks elite. Y no entiendo por qué. Montana tenía un gran, un gran equipo, un roster increíble con el que nada más tuvo al mejor receptor de todos los tiempos. Tuvo a Roger Craig, tuvo a Tom Radman, tuvo a Brent Jones, tuvo a John Taylor. No, tenía una gran línea ofensiva con Goey Magenthal, con Jesse Zapolo, etcétera, etcétera. Entonces, y a Montana nunca le dijeron que era un coreback de sistema incluso a Brady. A Brady se le pudo llamar y entre Josh McDaniels y entre Bill Berich pudo ser, pero al día de hoy muchos, yo no, pero muchos le llaman el GOAT a Tom Brady, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con Purdy? que está haciendo bien las cosas, que no es su culpa estar rodeado de tanto talento, el señor le está poniendo el balón en las manos a los hombres correctos. Entonces, yo sigo sin entender por qué se sigue demeritando a Brock Purdy. Cuando hoy en día, repito, es el líder en touchdowns de la NFL, es el líder en yardas por pase, es el líder en radio, es el líder en rating, ¿qué más se le puede pedir a Brock Purdy, no? O sea, está en segundo lugar en yardas, atrás de Tua. Yo no sé, de veras, ¿qué se espera? Sí, tal vez si estuviera Ron Rogers acá o si estuviera Patrick Magosso, tal vez despedazarían todavía más a la liga, pero terminarían poniendo los mismos pases que pone Purdy, no, porque pues tampoco se trata de andar improvisando. Si el sistema está diseñado para que cualquier coreback destaque, pues entonces, no tendría ningún sentido tener a uno de estos que estoy mencionando porque tendrían que ejecutar las jugadas exactamente como las está ejecutando Brock Purdy. Yo no veo qué más pudieran hacer, de verdad. Entonces, me parece que Brock Purdy está de lleno en la conversación del MVP, de lleno en la conversación de Corey Backelit. Si los analistas y los pseudoprofesionales se lo quieren dar o no se lo quieren reconocer, es lo de menos. El chamaco está hablando en la cancha y eso está más que claro para todos alrededor de la liga. Y insisto, no lo digo yo y ni siquiera ya lo dicen jugadores de los Niners, lo está diciendo todo el mundo alrededor de la NFL. En este momento es el favorito para el MVP, toda vez que Dak Prescott se cayó horrible ayer, que otra vez se demostró que los vaqueros son de mentiras, que Dak Prescott es un coreback de momentos, de partidos, pero no es consistente a diferencia de Brock Purdy. Entonces, los jefes sufrieron contra los Bills, entonces Mahomes sin tener armas debería de ganar esos partidos sin bronca, o necesita playmakers y entonces sería de sistema o cómo está, yo ya no les entiendo. Y repito, entiendo que lo que estamos buscando no es un premio individual, el MVP es lo de menos y se lo dan o no se lo dan que yo creo que no se lo van a dar. Es lo de menos. Si él no es el coreback o el jugador más valioso, pues bueno, tal vez es Christian McCaffrey y si no, pues ahí a ver a quién se lo dan a Tyreek Hill, pero que no ha jugado porque estuvo lesionado esta semana, Prescott se cayó, Hurts no sabemos si va a jugar, yo no sé a quién más se lo pudieran dar. Pero insisto, no es el reconocimiento que estamos buscando, sería bonito ver a un jugador que pudiera ganar este reconocimiento por el trabajo que se ha hecho a nivel ofensivo y a nivel equipo, y lo que ha cambiado la cara de esta ofensiva desde que Purdy tiene el mando del ataque gambusino. Pues bueno, yo creo que lo que estamos buscando son otras cosas, si no es Purdy, el MVP, pues tendría que ser Shanahan, el coach del año, si es de sistema, pero miren, si a esas vamos, pues entonces, McCaffrey también no es un corredor de sistema, él solito no anda cortando y quitándose jugadores como Barry Sanders, si tiene velocidad, si tiene velocidad, tiene fuerza, pero al final vean el trabajo que está haciendo la línea ofensiva, vean el trabajo que está haciendo Kyle Juszczyk, vean el trabajo que está haciendo George Kittle, etcétera, etcétera. Entonces, también lo de McCaffrey es resultado del sistema de Kyle Shanahan y todos serían resultado del mismo sistema, Divo Samuel, ese touchdown ahí solito, tan solito, pues es una jugada mandada de pizarrón, o sea, Divo tampoco se quitó a 300 defensivos, de que el balón le cayó en las manos solito, entonces, básicamente toda la ofensiva de San Francisco serían jugadores de sistema, no nada más Brock Purdy, bajo esa lógica, entonces, para mí me parece que el chamaco Brock Purdy está rompiendo esquemas, está callando bocas, está silenciando a detractores, que ya de veras es una cosa ridícula, hoy estaba viendo a Nick Wright, no sé si lo ubican, un greñudito que sale ahí en la NFL, que ha sido de los principales detractores de Brock Purdy y ahora llevó ya hasta a otro señor para hablar de la línea ofensiva, o sea, ya no saben en qué escudarse para no reconocer lo que está haciendo Brock Purdy, pero bueno, que siga hablando en la cancha Purdy y lo más bonito de ese señor es que cuando le preguntaron a Purdy ayer que quién tendría que ser el MVP, él dijo que para él Christian McCaffrey, o sea, además, buen manejo de prensa del señor Purdy que no se vuelve loco y él no quiere estos reconocimientos, no le interesan, él quiere que el equipo gane y la meta es en Las Vegas el 12 de febrero, ¿no? Pero bueno, Brock Purdy de 10, yo no puedo agregarle más 4 touchdowns, más de 200 yardas, está prácticamente a 205 yardas de una temporada de 4 mil yardas, segundo lugar en yardas, o sea, ¿qué más se le puede pedir a un mariscal de campo? Yo no le puedo pedir nada. Si a mí ustedes me dijeran, a mí, a mí Pablo, si a mí ustedes me dijeran que hoy en día los jefes quieren cambiar a Mahomes por Purdy, yo no lo cambiaba, pero ni de chiste, yo no cambiaba a Purdy por Mahomes, con todo y el respeto que me merece Mahomes y que sí reconozco que es el mejor coreback de la liga en este momento, yo no cambiaba a Purdy porque me parece que es lo que necesitamos en este equipo, un coreback como este chamaco. Pero bueno, de 10 Purdy, corredores, pues bueno, McCaffrey, pues de 10, se va con 115 yardas en 18 acarreo, 6.4 yardas por acarreo, un touchdown y en total se va el ataque ofensivo de San Francisco con 100 o terrestre, 144 yardas, 20 de Jordan Mason que me gusta que lo involucren, no sé si el Aya Mitchell está sentido, por ahí Divo aportó otras 11 y Sam Darnold menos 12 en una captura que le hace, ¿no? Este, pero pues es un ataque terrestre que supera las 100 yardas, bien, y McCaffrey, pues destacando, además de ese touchdown por tierra, se lleva otro por aire, este, pues McCaffrey es una cosa de veras espectacular, me parece que pocas veces podemos ver este tipo de versatilidad en corredores, ¿no? Como la Daniam Tomlinson o como quien era Marshall Falk, este tipo de corredores generacionales, Barry Sanders para mí, para un servidor por estilo, no por recordar o por momentos, por estilo, para mí, Barry Sanders es el mejor corredor que he visto pisar un campo, pero Christian McCaffrey está en esa categoría, está haciendo cosas increíbles, por ahí ya empató un récord de más touchdowns, ¿no? de, de, de corredores, entre, o sea, en una temporada un corredor que tenga touchdowns de pase y carrera, y me parece que está tres touchdowns de la marca de Jerry Rice en una temporada que tuvo 23, entonces lo de McCaffrey también es una cosa bien loca, ahí se le dio, receptó, el líder corredor de la NFL, o sea, de 10 el ataque terrestre de McCaffrey me parece que, o sea, es increíble pensar que tal vez los dos candidatos más fuertes al MVP esta temporada están en nuestra ofensiva, en la misma ofensiva y es la de los 49ers, señores, entonces, pues ahí se van a tener echar un volado, yo creo, a ver quién, pero, pues de 10, el ataque terrestre, el ataque aéreo también muy bien, las 262 yardas de Purdy distribuidas, y McCaffrey termina siendo el mejor receptor también, con 72 yardas y sus dos touchdowns, George Kittle, dos recepciones, 54 yardas, Divo Samuel, cuatro recepciones, 48 yardas y dos touchdowns, Brandon Aiu, Kyle Juszczyk, Joan Jennings, Ronny Bell, todos involucrados, bueno, Ronny Bell no recibió ningún pase, pero se le lanzó un pase, y Joan Jennings, dos recepciones para 25 yardas, que siga apareciendo Joan Jennings, y la distribución aérea de los 49ers es una cosa de veras bien bonita, que por ahí me parece que la recepción, una de las recepciones de Juszczyk fue de Sam Darnold, cuando tuvo que entrar, pero los receptores bien, Divo Samuel, dos touchdowns, o sea, Divo Samuel sigue siendo un factor que sigue cambiando el juego, es un hombre que, pues yo no sé, o sea, yo no sé cómo puedes parar esta ofensiva, cuando no es Divo, es Kirtle, cuando no es Kirtle, es Ejo, cuando no es Ejo, que es McCaffrey, cuando no es McCaffrey, es Juszczyk, cuando no es Juszczyk, es Jennings, y no sabes para dónde voltear, una gran, una gran, gran virtud que yo detecto de esta ofensiva es, ya sabíamos que podíamos correr el balón, se lleva años formando una ofensiva terrestre, una ofensiva poderosa por tierra, que pueda correr el balón, y eso nos ha caracterizado, o ha caracterizado, este ataque de Shanahan, pero las defensivas, pues bueno, en la época de Garópolo, y en otras épocas, pues lo que hacían era poner muchos hombres en la caja, detener el ataque terrestre, y ponerle el juego en el brazo a Garópolo, o al que estuviera, y eso a veces nos costaba los partidos, ya ni les recuerdo contra Rams, la final de la nacional, o otros partidos, entonces siempre era como que pues vamos a dejar que Garópolo lo haga, están intentando hacer lo mismo, y entonces cuando ellos quieren detener el ataque terrestre, pues se tienen un montón de hombres atrás solos, ¿no? Y pues Purdy, insisto, sabe encontrar al hombre, correcto, miren, hubo unos pases ahí que yo ya ni me quiero seguir deshaciendo por Purdy, porque luego, insisto, hasta eso les molesta, ¿no? Pero hay una jugada en donde le tira un pase rápido ahí al centro a Kirill, en donde Buda Baker hace el engaño de que va a cargar, y en ese engaño pierde un paso, y Purdy lo identifica luego, luego y le tira el pase a una tercera y largo, y se logra el primero y diez. Esas cosas son lecturas pre-snap y ya son intangibles, son cosas que traes como coreback, y fue increíble ver ese pase. Un pase que le tira a la banda a Brandon Ayuk, me parece que en el primero, segundo, cuarto, o sea, si no lo pone ahí, era el receptor o nadie, y el esquinero estaba muy pegado, o sea, un pase mal lanzado era intercepción, y donde lo puso nada más lo podía agarrar Brandon Ayuk, fue un pasesazo de Purdy a la esquina, que esos le costaban mucho trabajo a Garoppolo tirar a las bandas, y luego pues ni hablamos del pase que si es de MVP, que es de Elite, el touchdown a Divo, en el hombro interno, ahí en la esquina, donde solamente él lo podía atrapar de touchdown, lo de Purdy son cosas de veras, ya increíble, y con todo el arsenal que tiene esta ofensiva, es muy difícil pararlos, o sea, cada vez se ve más demoledora esta ofensiva, por ahí yo también escuchaba a un analista que decía desde Montana, o desde la época de esos 49ers, de los finales de los 80s, principios de los 90s, no veía un ataque, al menos en San Francisco, tan demoledor como el que están presentando estos 49ers. George Kittle, pues insisto, como a la cerrada, pues bien, el segundo mejor receptor, se atrapa a 54 yardas y los bloqueos, los corredores de 10 receptores, no les vamos, bueno, sí por Divo, yo creo que sí también les ponemos 10, y aparte McCaffrey se fue con los 2 touchdowns por aire, o sea, fueron 6 touchdowns de la ofensiva, 6 touchdowns, señores, es una cosa bien loca, ya por fin, Moody desquitó su sueldo, ¿no? y ya, otros 3 más. Pues toda la ofensiva, de 10 me parece, de 10 no hay más, no hay más que discutirle, la línea ofensiva está haciendo trabajos muy interesantes, me parece que cada vez se amalgaban más, cada vez empiezan a trabajar mejor como unidad, hay mejor comunicación, inclusive del lado que es más débil de McEvitt y Burford, que ahora estuvo Feliciano, me parece que están haciendo un trabajo de verdad, mi reconocimiento, no recuerdo el nombre del coach de la línea ofensiva, pero en general lo están haciendo espectacular, la ofensiva es una maquinita bien engranada, que me está gustando demasiado la línea, me está gustando todo y yo creo que a todos nos tiene igual de contentos y de emocionados ver este ataque, cómo se mueve, que antiguamente de repente una tercera y doce sabíamos que ya había chafiado la ofensiva y que había que patear y ahora sabemos que hay muchas posibilidades de conseguir un primero y diez, la gran mayoría de las jugadas ofensivas son para ganancia de yardas de los Niners, muy pocas veces pierden yardas y se pueden dar incluso el lujo de cometer errores los 49 hoy en día y que no modifique tanto el partido como antes, pero bueno, la ofensiva de diez en general me parece una ofensiva de diez, la defensa, vámonos con la defensa, me parece que ahora sí pesó la ausencia de Jabón Hargrave sobre todo y obviamente de Eric Armstead, son los linieros internos de nuestra línea y pues por ahí fueron las 234 yardas por tierra de los cardenales, con Conner que se fue con no sé cuántas yardas, ahorita les digo cuántas yardas se fue Conner, 86 yardas James Conner, Eman de mercado 64, Kyler Murray 49, Michael Carter 27 y otros tres, George Moore y Toon corrieron y pues nos hicieron 234 yardas lo cual es una barbaridad para una defensiva que éramos la defensiva número uno contra la corrida hasta antes de este partido obviamente esto nos baja a la 3 que tampoco es tan alarmante porque pues los únicos que están arriba de nosotros contra la corrida son los Osos y me parece que los Patriotas y pues ninguno de esos dos van a ir a los Playoffs entonces seguimos siendo la mejor defensa contra la corrida al menos de los equipos que pintan para meterse a los Playoffs y pues bueno se entiende que no estuvieron esas dos piezas que son muy importantes Jabón Kinlaw no lo está haciendo tan mal pero sí sigue siendo muy lento Randy Gregory y no es interno y lo estuvieron metiendo Kevin Gibbons por ahí McKeel hubo una rotación ahí interesante pero pues creo que ninguno pudo cubrir o hacer lo que hace Hargrave sobre todo sin demeritar a Armstead pero Hargrave en el centro es un candado y ahora no estuvo y se notó y se notó cañón los Cardenales que de por sí son una ofensiva que corre bien el balón y lo hablamos en Canal 49 pues se van con 234 yardotas por tierra una barbaridad y dos touchdowns entonces sí es el peor equipo es el peor juego de nuestra línea ofensiva se entiende que fue por las ausencias pero pues sí no hay que dar no les podemos dar ni siquiera un 7 me parece que es de 6 la actuación de la línea defensiva con todo y que sí se presionó a Murray con todo y que se le capturó dos veces pero el trabajo de la línea defensiva sí esta vez fue muy vergonzoso la neta y aunque pues sí sabemos que es por las ausencias insisto pues no se puede dar una gran calificación me parece que es de 6 y eso pues porque ganamos pero más la línea defensiva se notan las ausencias cuando no están este tipo de jugadores linebackers bien Fred Warner es el líder tacleador del equipo Rick Greenlow por ahí apareciendo bien me parece el cuerpo de linebackers lo hace bien aunque sí también nos atacaron mucho con las alas cerradas ¿no? ¿quién es el ala cerrada? Trey McBride que fue el que más pases se llevó 10 recepciones 102 yardas estuvieron atacando que de por sí los cadenales su fortaleza también es por aire la mayoría de sus yardas las logran con alas cerradas entonces sí también los linebackers fueron ahí un poquito quemados lo hicieron bien contra la corrida un poco pero el segundo nivel también fue quemado entonces yo creo que sí también los linebackers no les da para una gran calificación les da para un 7 y medio yo creo con todo y que no jugaron tan mal pero se permitieron muchas yardas tanto por aire como a las alas cerradas y eso en su mayoría es responsabilidad de los linebackers ¿no? entonces pues bueno y el perímetro bien me parece que lo de Charvaris Ward es más que sobresaliente Charvaris Ward dos intercepciones una de esas para Pixix que cambia el momento del partido porque los cardenales empezaron fuertes empezaron luego luego con su ofensiva touchdown Sanfraezco contesta y venían los cardenales y viene el Pixixix y eso cambia un poquito el momento anímico del partido y parece que se toman las riendas del partido o del juego otra vez ¿no? entonces Charvaris Ward bien de Modre Lenoir está jugando de una cosa de una manera de veras sobresaliente de Modre Lenoir ojo con este chamaco que no lo están quemando no lo están atacando tanto como se debería pensar porque podría ser el eslabón débil en los esquineros Jair Brown bien Tyson Gibson otro héroe sin capa por ahí ayer en la plática postgame me decían de los héroes sin capa hay varios ahí ¿no? uno de ellos es Tyson Gibson como ya sabemos Kyle Juszczyk pero también está por ahí Aaron Banks que es un guardia izquierdo que lo está haciendo espectacular y no se habla mucho de este señor Jake Brendel del centro también Johan Jennings que de repente aparece Mitch Wisnowski que mete unas patadas que de veras y también casi no ha sido utilizado porque casi todo termina en touchdown entonces pues bueno el perímetro bien me parece que el perímetro es de lo más rescatable se va para un 9 yo creo que la calificación general de la defensa es un 7 7 y medio no me gustó no me convenció no fue lo que yo hubiera querido pero pues entiende que la idea más más importante de esta unidad es la línea defensiva y no estuvo completa y pues ahí estuvieron los resultados ¿no? ojo porque pues contra los cuervos son muy correlones hay que tener mucho cuidado ahí y Lamar Jackson pues no es Kyler Murray y me parece que es el coreback más disruptivo de la NFL y va a ser para nosotros o para esta defensa que le cuesta un poco de trabajo con tener este tipo de mariscales de campo va a ser el mayor sinodal de lo que se puede enfrentar esta temporada creo que no nos hemos enfrentado a un coreback como Lamar Jackson y va a ser una prueba de fuego porque viendo el juego de los cuervos contra los jaguares pues los cuervos es todo Lamar Lamar Jackson es todo lo que tienen sin Lamar me parece que los cuervos serían un equipo muy diferente pero bueno esa es la calificación que le doy a la defensa un 7 y medio ofensiva de 10 equipos especiales pues Murray mete el único gol de campo que se le solicitó mete sus puntos extras Wisnowski lo poquito que participó bien entonces la actuación en general del equipo me parece que es para un 8 balanceando ofensiva defensiva equipos especiales y mi reconocimiento a lo de Kyle Shanahan que está usando está manipulando está destrozando las defensas de veras los hace ver como si fueran de colegial o de secundaria de repente que jugadores tan solos como el touchdown de Divo o el touchdown de McCaffrey son cosas realmente sorprendentes las defensas no están sabiendo por donde le está pegando y obviamente con tantas armas que se tiene con un chamaco en los mandos como Purdy es muy complicado parar a un equipo como los de la bahía señores que les digo y pues Steve Wilkes ha regresado bien ha regresado fuerte desde que vinieron esas 3 derrotas y desde que está abajo en la banda lo está haciendo muy bien es una cosa increíble lo de los Niners es un tema también que ya andaremos más con Shanahan pero imagínense ustedes toda la gente que ha salido de aquí tenemos 3 que fueron nuestros coordinadores que ya son head coaches de Michael Ryan Robert Salah Mike McDaniel los 3 son entrenadores en jefe de 3 diferentes franquicias y fueron coordinadores de nuestro equipo y a Shanahan no se le acaban los coordinadores y sigue encontrando gente que lo puede hacer muy bien entonces es una cosa yo creo que Shanahan si también es gran candidato para coach del año lo que está haciendo no es cualquier cosa señores de veras yo sé que lo hemos criticado yo lo he criticado muchas veces a mí hay veces que no me gusta pero creo que ha cambiado mucho ese chip y creo que teniendo a un coreback como Purdy puede matar los encuentros ya no sale en los últimos encuentros no ha salido a no perder ha estado saliendo a ganar les contesta Arizona y no es Timorato no nomás está esperando acabarse el reloj sigue atacando y le sigue haciendo puntos y eso es una cosa que nos va a servir enormidades en los playoffs señores pues bueno los 49ers qué más les puedo decir me parece increíble me parece que están teniendo la mejor temporada en la era de Shanahan de verdad no me estoy alucinando yo sé que 2019 Super Bowl yo sé que el año pasado final de la nacional el antepasado igual pero me parece que sí ha cambiado la cara de este equipo desde que Purdy tiene los controles llegaron piezas claves importantes como Chase Young Jabón Hargrave que creo que esta defensiva la apuntaló y es de verdad es bien disfrutable inclusive si no le van a los 49ers y les gusta el fútbol americano ver a los 49 de San Francisco hoy en día es un deleite no como a nosotros como Niners nos ha pasado en algún momento ver defensas o ver ofensivas para mí era un deleite ver a Peyton Manning por ejemplo con los Colts o con los Broncos todavía un poco o la defensa de los acereros con Troy Polamalu o la de los cuervos con Ed Reed con Ray Lewis etcétera hay que reconocer que estos 49ers son muy disfrutables es un equipo que te entretiene que juega fútbol americano en su más alto nivel y me parece que hoy en día no hay un mejor equipo que los 49ers y se viene un juego muy importante que podría acabar de apuntalar todo esto que es los cuervos de Baltimore que es el número uno de la conferencia americana y que pues pinta para un Super Bowl adelantado señores se están midiendo los mejores de cada conferencia el próximo lunes un gran regalo de Navidad que creo que todos vamos a disfrutar por el momento pues a disfrutar a seguir contentos somos campeones de la nacional es nuestra corona número 22 de la división oeste de la conferencia nacional este y Floki miren hasta él está contento y grita y canta y ladra pues bueno señores no tengo nada más que decir más que estoy muy contento a seguir contento esta semana a disfrutar a ver que nuevas noticias se dan y pues bueno a esperar con ansias el juego del próximo lunes por la noche navideño y ya saben que voy a rifar la botella de regalo navideño para los miembros del canal que llevan más de dos años que ya tienen su insignia de la SF dorada y síganse uniendo voy a seguir regalando cosas y a los miembros también les voy a hacer algún sorteo también navideño o voy a sortear alguna cosa para ustedes navideña señores les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho disfruten la semana sonrían 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 no olviden sonreír somos el mejor equipo de la NFL en este momento le pese a quien le pese Brock Purdy es el mejor coreback en este momento el más eficiente y tenemos un equipazo en ambos lados del campo cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!